Siempre presente, el Cide del Ocho, con José Luis Nami. Y bueno, llega el final. Este día es muy especial porque comenzamos festejando la Navidad y nos vamos con un feliz año nuevo para todos ustedes. Eso se da, creo que muy pocas veces, ¿no? Tener la posibilidad de que Navidad caiga un día sábado 25 y después al sábado que viene ya es año nuevo, ¿no? Señor, la semana que viene vamos a estar festejando el nuevo año que comienza. Yo estoy súper entusiasmado, José. Yo creo que este año va a venir, como dije al principio del programa, con muchas, muchas bendiciones para todos los que trabajamos mucho, para todos los que hacemos que este país sea grande, ¿sí? Porque este país se hace grande también con el trabajo de todos nosotros los hispanos que todos los días nos levantamos para salir a trabajar, para salir a pelear. Han sido, digamos, épocas difíciles, la parte económica, la parte laboral, pero miren, tengo una fe, y José, vos no me dejas mentir, que este año vamos para adelante y como decía un gran presentador de nuestro país, pum para arriba para todos los hispanos, ¿no? Bueno, este, el año que viene quizás nos va a encontrar con muchas sorpresas. El año que viene vamos a tener un año lleno de alegría como lo hemos tenido este año, porque le hemos preparado nuevas emisiones en donde vamos a tener, recordemos juntos, como lo venimos haciendo hace dos años, vamos a tener películas de estreno, ¿eh? En mi viaje a Argentina traje también varias películas que no se han visto desde esa época. Quiero agradecer a toda la producción, a toda esa gente que ha estado durante este año acompañándonos. No puedo mencionarlos a todos porque no alcanzaría los pocos minutos que tenemos, pero a todos aquellos que hicieron posible lo que hemos vivido durante estos cuatro años, y a todos aquellos que van a continuar con nosotros les digo gracias, muchas gracias, que el año que viene nos mantenga unidos, que el año que viene podamos disfrutar de estos recuerdos, porque la manera de sentirnos bien quizás es disfrutando de lo que nos ha tocado vivir, que nos ha servido como experiencia para continuar en este camino que nos da la vida, que nos ha marcado Dios. Bueno, y ante todo quiero llamar a una persona que sinceramente quiero que ustedes ya la conocen, pero es importante que esté en este último programa de este año. Susi, vení. Bueno. Vamos a compartir micrófono para que... Claro, claro, claro. No, porque esto es muy improvisado. ¿Cómo... ¿Qué has sentido durante todos estos cuatro años, estando en estos momentos tan especiales, no? Bueno, una alegría muy grande. Se cumplieron muchas cosas. Fue algo que veníamos trayendo desde Argentina, que veníamos haciéndolo, pero siempre detrás de cámara. Esta vez se le dio el empujón y salió José Luis a enfrentar la cámara y a decir, aquí estoy. Detrás de él sigue toda su familia y todos sus amigos. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que... Yo lo hice a propósito porque Susi enseguida se emociona y transmite esa emoción a las cámaras. Yo te agradezco como marido, como padre, como abuelo, por tu compañerismo. Bueno, yo también te doy las mismas gracias y lo digo en público. Somos un matrimonio de muchísimos años, con tres hijos, dos nueras y tres nietos. Ok. Sí, muy felices. Y permítanme, yo ahora me toca la otra parte. Yo me siento parte de la familia, ellos me han hecho parte de la familia. Y realmente, más allá de todo lo que se pueda llegar a decir desde lo profesional, yo quiero hablar siempre, creo que cada vez que tengo oportunidad lo hago, José, pero quiero hablar de lo que es José Luis y lo que es la familia de José Luis Nani, Susana, como dijo ella, los chicos, los tres hijos, todos los nietos, Darío, Mauricio, Emanuel, que siempre son día a día parte y los nombrás siempre porque son parte de esto. José tiene la capacidad de generar amigos y amigos no de hace 15 minutos, sino amigos, no son amigos del éxito, eso es lo que quiero decir, sino son amigos de hace muchísimos años. José, a mí me ha abierto las puertas y me ha permitido estar aquí sábado a sábado con ustedes y para mí es un orgullo ser tu amigo. Más allá de que me permitas estar aquí o no, para mí es un orgullo sentirme parte de tu familia y agradecerte, lo mismo a vos, Susi, por hacerme sentir parte de su familia en los cumpleaños, en el día a día. Eso, en ese llamado telefónico de la mañana cuando nos despertábamos, todos los días, no solamente los lunes con el tema del rating como le contamos a la gente, sino todos los días. Señores, este señor que está aquí a mi derecha no solo vale la pena como talento de la televisión, sino por sobre todas las cosas un excelente ser humano y se merece todo el éxito que está teniendo. Solamente eso. Pujero. Hay cosas que no se pueden. Claro, claro. Gracias y hasta el año que viene, sinceramente hay veces que uno se queda sin palabras, ¿no? Y esta es una de ellas. Felicidades para todos, felicito, gracias por todo, gracias Ángel Carrasco, gracias chicos, gracias Mónica Cristian que se encuentra aquí con nosotros. Gracias a todos, por ser como son y por acompañarnos en cada momento. Tu familia también es muy buena. Sí señor, gracias a mi familia porque me apoya en toda esta locura de hacer un poco de televisión. y nada, vamos a darle a la gente ese ánimo para que arranque el año con toda la fuerza y que señores, este año pídale fuerte a Dios porque Dios los bendice y este año va a estar con ustedes. Chau. Hasta el año que viene. Bye. Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad I wanna wish you a merry Christmas I wanna wish you a merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Yo espero año y felicidad Feliz Navidad 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!